Buenas noches a todos, mi nombre es Masha Casasa, hoy estaremos compartiendo con ustedes una oportunidad única que está cambiando la vida de miles de personas, no solamente ya en México, sino en Estados Unidos, también en Colombia y muy pronto en todo el mundo. Nosotros conocimos esta oportunidad hace exactamente seis años, desde hace seis años esta compañía nos ha estado cambiando la vida y eso es lo que queremos compartir contigo el día de hoy. Si tú estás aquí por primera vez, estás explorando una oportunidad, estás buscando algo quizá para complementar tu ingreso, para mejorar tu salud, para tener más tiempo libre, para mejorar en algún aspecto tu estilo de vida, pues simplemente puedo decirte que hoy estás frente a un vehículo que es capaz de darte todo eso y más, estás frente a una opción que puede cambiar tu vida, cambiar tu vida para bien y en muchos aspectos y eso es lo que quiero, lo que queremos transmitirte el día de hoy en los próximos 53 minutos exactamente. Es una compañía que se llama Sanki, una compañía que nace de una combinación extraordinaria entre México y Japón, nace gracias a la visión de tres mexicanos notables, tres personas que buscaban crear pues algo que fuera de México para el mundo, algo que permitiera que las personas pudieran cambiar su vida y que pues pudiera ser un vehículo para la libertad financiera sobre todo y ellos son nuestros tres socios fundadores, el ingeniero químico Alejandro López Tello, el licenciado Gerd Müller y el ingeniero Enzi Müller y ellos junto con el doctor Billite Deas, un científico de origen franco japonés, pues básicamente crearon este proyecto hace exactamente seis años. Este proyecto nació en México y nació precisamente de esta fusión de dos mundos que ha permitido crear algo de verdad extraordinario y gracias al doctor Deas tenemos hoy no solamente la ciencia y la tecnología detrás de nuestros productos, que es algo único, que es algo totalmente innovador, sino también mucha de la filosofía de negocios en la cual nosotros nos cimentamos y por eso Sanky incluso desde su nombre viene originado de dos vocablos japoneses que es San y Ki y que quiere decir básicamente respeto en alto grado a la energía espiritual, el respeto en alto grado a la energía vital y esto tiene mucho que ver pues con muchos aspectos de lo que vamos a conocer a lo largo de esta presentación, pero bueno, gran parte de nuestro éxito viene precisamente de la asociación que logramos hacer con el laboratorio Mayor, un laboratorio de origen franco japonés, que es el que dirige el doctor Deas y este laboratorio nos ha permitido contar con más de 100 científicos entre franceses y japoneses, que son los encargados de la investigación y el desarrollo de nuestros productos. De hecho es un laboratorio que tiene más de 20 años de existencia, mucho antes de que existiera Sanky, ellos ya llevaban años desarrollando fórmulas que tuvieran que ver con salud, con bienestar, con antienvejecimiento, con antioxidantes y con algo llamado nanobiotecnología y esto es lo que hoy nosotros tenemos en nuestros productos, esto es lo que ha distinguido nuestros productos el día de hoy y lo que nos ha permitido tener productos que funcionan el 100% de las veces en el 100% de las personas, que están basados totalmente en ciencia y en tecnología, que tienen estudios clínicos, estudios científicos que están probados y comprobados muchas veces antes de tener pues lo que tenemos hoy en día en las manos y precisamente estos son los productos que han estado cambiando la vida de miles de personas al día de hoy ya en México. Ya tenemos más de 60 millones de dosis vendidas a lo largo de estos seis años en México y por eso también pues esto nos ha permitido incluso ya rebasar fronteras. Hoy ya Sanky es una compañía internacional, es una compañía que ya está también operando en Estados Unidos y que ya está operando en Colombia y eventualmente estará en Perú y en Ecuador y en Chile, en Argentina, en todo Sudamérica, en todo Centroamérica, en Europa, en el resto del mundo y por eso tú estás conociendo además esta oportunidad en un momento de verdad muy preciado, en un momento único, estás literalmente en el principio del principio y como decimos en México, el que pega primero pega dos veces, por eso es algo tan extraordinario y qué es lo que nosotros tenemos gracias a este laboratorio, qué es lo que tenemos en nuestras fórmulas, pues tenemos algo llamado nanobiotecnología, es tecnología a un tamaño extremadamente pequeño, estamos hablando de algo que mide la millonésima parte de un milímetro, de ese tamaño son las nanopartículas de las cuales se conforman nuestros productos, nuestro ingrediente activo está encapsulado dentro de estas nanocápsulas, nanopartículas, como la que puedes observar en la pantalla en este momento que está aumentada unas cuantas millones de veces, pero lo más importante es que esta tecnología que se llama ADS o sistema de liberación controlada, lo que permite justamente es llevar el ingrediente activo hasta lo más profundo del organismo, hablamos de algo que no solamente llega a todas las células de tu cuerpo, sino que una vez que está adentro de las células puede traspasar la doble membrana de las mitocondrias y puede llegar hasta dentro de las mitocondrias que son como la pila de las células y una vez que están allá dentro de las mitocondrias es donde liberan el ingrediente activo, por eso es este sistema de liberación controlada y esto es muy impresionante, esto es algo impactante, ¿por qué? porque literalmente podemos hacer que el ingrediente activo llegue hasta la raíz de los problemas, hasta dentro de las mitocondrias que es donde por ejemplo se gestan problemas como es el estrés oxidativo, como es el envejecimiento celular prematuro y desde ahí adentro es donde nuestras fórmulas empiezan a solucionar el problema y esto aplica de entrada pues a nuestro primer producto que se llama Bellash, Bellash quiere decir en francés bella edad y literalmente lo que permite es conservar la bella edad, es conservar el estado pues más joven en nuestras células, ¿qué es lo que sucede? cada vez que una persona toma un sobrecito de Bellash, lo pone en un vaso con agua y se lo toma todos los días, de entrada su cuerpo está recibiendo 14,147 millones de millones de nanopartículas antioxidantes y estas nanopartículas antioxidantes pues hacen muchas cosas, cooperan en muchos aspectos, en muchos procesos metabólicos de las células y entre ellos pues básicamente suceden cuatro funciones, cuatro acciones, lo primero que hace Bellash es evitar el envejecimiento precisamente celular prematuro, es decir, tiene un efecto anti envejecimiento, no nada más desde afuera sino desde adentro, esto te permite literalmente tener un corazón más joven por más tiempo, un páncreas más joven por más tiempo, un hígado más joven por más tiempo y eso deriva pues bueno en órganos que funcionan de manera más apropiada, que pueden realizar sus funciones de manera más apropiada y a partir de este efecto antioxidante, a partir de este efecto antioxidante suceden dos beneficios, en primer lugar pues te mantienes más joven y en segundo lugar hay un efecto inmunomodulador, eso quiere decir que tus defensas se ponen en equilibrio, tu sistema inmune se pone en equilibrio y con eso tu cuerpo es el que se encarga de combatir todas las enfermedades, ¿qué más hace Bellash? Mejora la circulación y sobre todo la microcirculación de la sangre y eso lo tenemos comprobado y comprobamos que además lo hacen tan solo 20 minutos a partir de que tú te tomas el producto, esto es lo que hace la nanotecnología, esto es lo que hace toda la diferencia, es un producto en el que tú no tienes que esperar dos meses para que haya un efecto, no tienes que esperar ni siquiera dos semanas para que haya un efecto, en 20 minutos ya está actuando Bellash adentro de todas tus mitocondrias y eso se ve o se puede reflejar precisamente así de rápido en la microcirculación y ¿por qué es importante esto? Pues porque en los ojos tenemos microcirculación, en el cerebro tenemos microcirculación, en el corazón tenemos microcirculación y esto sobre todo es algo vital para los diabéticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues de hecho lo primero que pierde un diabético es la microcirculación, es lo primero que empieza a fallar en el diabético y por eso trae problemas por ejemplo de la vista, por eso el diabético empieza a perder la vista, por eso también pierde sensibilidad en las extremidades, de repente el diabético puede dejar de sentir las manos o tiene hormigueos o deja de sentir la planta de los pies y cuando el problema avanza lo suficiente, puede ser después de un año, después de dos, después de diez, pero en algún momento pues de repente el diabético se voltea a ver y ve que tiene un dedo morado y entonces el diabético va con el doctor y cuando llega con el doctor, el doctor le dice lo siento mucho pero usted ya perdió el dedo o el pie o hasta la pierna y todo eso comienza por falta de microcirculación, todo empieza en la microcirculación, entonces imagínese por un momento tener un producto como Belash que lleva seis años, seis años comprobando que actúa en la microcirculación, mejorando este tipo de problemas en muchísimos casos de diabéticos y que incluso ha evitado en muchos casos las amputaciones, eso es lo que ha hecho un producto como Belash y cuando tenemos algo así en un país como México, donde somos el primer lugar en diabetes en el mundo, es decir, no hay un país que tenga más diabéticos que México, somos primer lugar en diabetes en el mundo y curiosamente también somos pues uno de los grandes consumidores de azúcar en el mundo, somos el país que más refrescos consume en el mundo, somos el país que más pastelitos empaquetados consume en el mundo, somos el país que más sopas instantáneas por ejemplo consumen en el mundo y no sé si ves una relación ahí y tener un producto como este en un país como México de verdad ha sido una bendición a lo largo de estos seis años y para los que no somos diabéticos es igual de importante para prevenirlo y para los que no somos diabéticos estamos viviendo dentro de una estadística donde quieras o no en algún momento en el futuro vas a caer en una de tres categorías o eres diabético o conoces a alguien que es diabético o la tercera y peor de todas eres diabético y ni siquiera lo sabes ya nada más por eso nada más por eso pues este es un producto que absolutamente todos deberían de estarse tomando y aplica para muchos países más por supuesto pero nosotros que vivimos en México simplemente te puedo decir que es impactante ver como hoy en día pues cada vez ves personas una edad más joven siendo diagnosticados con diabetes donde ves cada vez pues más personas sufriendo los estragos precisamente de esta enfermedad ves niños hoy en día que ya tienen diabetes tipo 2 y esto y esto no pinta nada nada bien en el futuro entonces Belash de verdad es una solución extraordinaria que está científicamente probada y comprobada que además de todo sabe delicioso que se lo puede tomar absolutamente todo el mundo que en el camino aparte de todo mejora también la hidratación a nivel celular mejora la energía de las células mejora mejora incluso a nivel gastrointestinal tiene un efecto antiinflamatorio muy importante sobre todo a nivel gastrointestinal es decir te ayuda en problemas como gastritis colitis osofagitis duodenitis y todas las itis toda la que tenga que ver con con inflamación precisamente y tiene incluso un efecto de desintoxicación en el hígado entonces tenemos algo extraordinario en nuestras manos 100% natural con ingredientes orgánicos y que pues simple y sencillamente sabe incluso sabe delicioso entonces esto es en el caso del Belash es nuestro primer producto de los tres nutracéuticos que tenemos y así como Belash soluciona el estrés oxidativo nuestro segundo producto se llama cronoid fire y soluciona algo llamado síndrome metabólico que es el síndrome metabólico pues básicamente es un problema derivado de la grasa abdominal incluye varios factores incluye azúcar alta en sangre colesterol elevado triglicéridos elevados presión arterial elevada y grasa abdominal junto a todo eso y porque menciono mucho la grasa abdominal porque pues es la que provoca básicamente todo lo demás y es la grasa más peligrosa de todas y es la grasa más difícil de bajar de todas y esa grasa pues es la causante de problemas como enfermedades cardiovasculares es la causante de los infartos es la causante incluso de de problemas en muchos muchos casos de problemas de cáncer es es causante de muchos problemas muchos muchos de los problemas de salud hoy en día son derivados precisamente de esta grasa abdominal y esa grasa abdominal curiosamente no está causada por la grasa que comemos sino por el azúcar que comemos el problema más grande de la alimentación moderna se llama exceso de azúcar y el azúcar viene prácticamente en todo lo que comemos es decir viene en la fruta de los lácteos en los carbohidratos en las harinas en las pastas en todo lo enlatado envasado empaquetado y procesado viene prácticamente en todo lo que comemos entonces no es de extrañarse que pues precisamente después de unos cuantos años de consumir azúcar en exceso pues nos volteamos a ver en el espejo y no entendemos qué pasó que a pesar de que todo lo que comemos es light y todo es libre de grasa y bajo en grasa etcétera al final de todos modos seguimos siendo el país con más sobrepeso en el mundo uno de los países más obesos en el mundo junto a la diabetes curiosamente entonces al final todo va de la mano y este es un producto que está diseñado para combatir el síndrome metabólico de dos maneras tiene dos ingredientes activos el primero actúa desde que llega al estómago de la primera parte del intestino que es el auxilia night reset el onr y este ingrediente activo a base de cáscara de frijol negro lo que hace a través de la nanotecnología es evitar que el cuerpo absorba el exceso de azúcar es decir el azúcar que viene en los alimentos pues cronuit se va a encargar de que no la absorbas toda de que simplemente tu cuerpo tome cierto porcentaje y el resto se deseche y eso ya de entrada es extraordinario porque quiere decir que ya no vas a seguir almacenando más grasa abdominal ya la llevamos de 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 ganancia pero junto a este ingrediente activo hay uno más que es el tog este este segundo ingrediente activo es a base de el extracto los polifenoles del té verde y lo que hace este segundo ingrediente activo es ayudar a que el cuerpo recupere sus procesos naturales de termogénesis es decir que tu cuerpo recupere su capacidad natural de quema de grasa entonces por un lado tú absorbes menos grasa abdominal es decir almacenas menos grasa abdominal pero y por el otro lado te ayuda a quemar la grasa que ya existe almacenada y todo esto se hace de forma natural y todo esto se hace de forma saludable que es lo más importante porque de entrada por ejemplo este este ingrediente activo que es el tog lo único que contiene son los polifenoles del té verde es decir tienes todo lo bueno del té verde sin la cafeína del té verde y eso es lo que hace toda la diferencia en cada sobrecito de cronuit fire que tú te puedes tomar todos los días en la noche más o menos a la hora de la cena antes de irte a dormir y te dejas que el producto actúe mientras tú duermes plácidamente pero en cada sobrecito de estos tu cuerpo está obteniendo el equivalente a 30 tazas de té verde en una sola porción de cronuit fire te lo puedes tomar incluso dos veces al día o hasta tres veces al día sin ningún problema porque no tiene la cafeína el té verde tiene solamente lo benéfico el té verde y el resultado es simplemente extraordinario no solamente te ayuda a mantener niveles más saludables de azúcar en la sangre también te ayuda a almacenar menos menos grasa también te ayuda muchísimo a nivel digestivo también te ayuda incluso a detener el daño celular porque porque el té verde tiene muchos beneficios más no solamente te ayuda a quemar grasa te ayuda a nivel digestivo te ayuda a nivel neuronal te ayuda incluso a tener una mejor calidad de sueño te ayuda a tener más energía durante el día es un producto extremadamente completo y es algo extraordinario también seguimos hablando de un producto que es totalmente natural es un producto que también está endulzado con stevia al igual que el belash y la única diferencia es que belash lo tomas frío y cronuit lo tomas caliente así de sencillo y y ese es en el caso de de este segundo producto entonces que combate cronuit el síndrome metabólico el tercer producto que se llama inner 7 lo que combate es la acidez y la acidez es básicamente la puerta para que cualquier enfermedad entre a tu cuerpo lo único que necesita un virus una infección una bacteria es encontrar un ambiente ácido para poder ingresar al organismo y si nosotros comemos carne roja nos volvemos más ácidos si comemos mucho azúcar nos volvemos más ácidos si fumamos nos volvemos más ácidos si vivimos en un ambiente contaminado por supuesto también entonces nos volvemos más ácidos por muchos 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 factores especialmente la alimentación y por eso es tan importante ayudar a mantener un estado alcalino nuestro organismo y eso lo que va a ser inner 7 inner 7 es el único producto que no está hecho con nanotecnología ese es un producto que ni siquiera pasa por laboratorio simplemente es agua de mar que se extrae más de 300 metros de profundidad que se concentra se purifica y se ponen sobrecitos de dos mililitros y tú te lo puedes tomar todos los días en agua en cualquier bebida junto con tu belage como te sea más cómodo lo puedes incluso usar de manera externa también y qué es lo que va a ser inner 7 de entrada te va a alcalinizar eso ya es extraordinario porque entonces cuando tienes un un organismo alcalino pues simplemente te mantienes en óptimas condiciones te aportan minerales esto es algo extraordinario el inner 7 te aporta cerca de 64 minerales diferentes entre los cuales están los esenciales como es el magnesio calcio selenio potasio zinc hierro cromo manganeso y cobre y más y esto va a hacer que evites la desmineralización y la descalcificación de tu cuerpo esto es muy importante esto es un producto que de entrada las mujeres todas las mujeres deberíamos estar consumiendo todos los días porque tendemos a descalcificarnos más que los hombres todavía por procesos como la menstruación como el embarazo por supuesto la lactancia etcétera entonces esto de entrada es algo vital para las mujeres también va a mejorar el metabolismo ayuda a mejorar el uso eficiente de los alimentos tal cual de los nutrientes que vienen los alimentos los carbohidratos las proteínas las grasas etcétera y también ayuda a reajustar ese metabolismo permite que tu cuerpo tenga tenga pues mejores funciones en ese aspecto junto a eso va a mejorar el tránsito intestinal es decir la regularidad intestinal y lo contrario de regularidad intestinal se llama estreñimiento y de hecho esto es algo muy importante porque porque todo empieza en la digestión todo empieza en el intestino sobre todo si tu sistema digestivo está mal entonces todo va a estar mal entonces eso se va a ver reflejado en problemas incluso en la piel se va a ver reflejado en tus uñas en tu cabello en tu digestión por supuesto esto es algo que es indispensable y si está bien tu sistema digestivo entonces todo lo demás puede estar mejor esto es lo que hace inner 7 si tú sumas los tres productos tenemos todo un sistema de cronobienestar que permite que estés en óptimas condiciones todos los días y que simplemente es 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 indispensable para cualquier persona que quiere conservar su salud por muchos años y así como tenemos los nutracéuticos también tenemos una línea de cosme céuticos es decir también tenemos nanotecnología aplicada al cuidado de la piel por un lado tenemos nanotecnología que ayuda al organismo desde adentro y esto es algo que ayuda también desde afuera y no labo tokyo en conjunto con la empresa de cosméticos más antigua del japón ha producido una solución de alta tecnología para el cuidado de la piel mejorando su salud y belleza los productos de la línea de cuidados dermatológicos acuos fueron desarrollados tras varios años de investigación por parte de inop labo tokyo laboratorio establecido desde 2003 con la conjunción única de la tecnología japonesa y la experiencia francesa en el cuidado de la piel inspirado en la vida marina del océano profundo inop labo tokyo desarrolló un sistema de hidratación único que puede penetrar profundamente en la piel y proporcionar una apariencia sana y radiante la piel una vez cubierta con acuos comenzará a regenerarse y los resultados serán visibles poco tiempo después acuos la perfecta combinación entre la alta tecnología y la naturaleza ácido hialurónico el ácido hialurónico es el mayor componente de la matriz extracelular del tejido conectivo está presente tanto en la dermis como en la epidermis su molécula es altamente hidrófila un gramo puede absorber hasta 6 litros de agua el ácido hialurónico tiene una función estructural que mantiene la piel hidratada con el paso del tiempo el contenido de este ácido disminuye es por ello que acuos emplea una versión de ácido nano hialurónico cuya molécula es el tamaño de 15 25 nanómetros esto representa una centésima parte del tamaño del ácido hialurónico normal lo que facilita su absorción y le permite mantenerse dentro de la queratina de la piel brindando una mayor hidratación aquapil gracias a su tecnología de última generación acuos aquapil forma partículas exfoliadoras que ayudan a eliminar las células muertas activando la microcirculación y limpiando profundamente sin lastimar la piel las ventajas de aguas acuos aquapil son cada uno de sus ingredientes se complementan para tener una piel más suave persa y limpia reduce las huellas de la piel que padeció acné y daños solares no causa inflamación ni rompimiento de los capilares prepara la piel para recibir el cuidado hidratante aqua reflex la fórmula exclusiva de acuos aqua reflex sin aceites crea un gel que pasa de un estado sólido a un estado líquido y viceversa de manera que puede adaptarse a cada necesidad facial y ayudar a que la piel retenga su humedad las ventajas de acuos aqua reflex son formulación enfocada en los signos del envejecimiento prematuro tales como arrugas y piel opaca consistencia en gel que se adapta a la piel de inmediato tecnología única que penetra profundamente brindando una hidratación prolongada además la fórmula de acuos añade ingredientes que revolucionan la experiencia en limpieza facial yuzu que es un fruto de origen asiático cultivado en japón aporta colágeno ácidos orgánicos como el málico y cítrico que ayudan a revitalizar la piel mejora la fuerza muscular balancea el ph y es un valioso antioxidante jalea real que controla la secreción sebácea ayudando a reducir su actividad y la dilatación del poro aportando nutrición y suavidad fibra natural de manan compuesto que se adhiere a la queratina acumulada en la superficie epidérmica y ayuda a eliminarla la línea acuos es una línea que fue inspirada en la vida marina en el mar y está inspirada sobre todo en dos organismos muy interesantes que es la medusa y la estrella de mar se consideran organismos que son inmortales básicamente y tiene una capacidad de regeneración extraordinaria que no tiene pues otros animales en el planeta y por eso y por eso es que surgió toda esta línea porque porque todo radica en la hidratación lo más importante para la salud de la piel es una adecuada hidratación no humectación ojo no se trata de darle grasa a la piel nos trata de darle aceite a la piel sino agua y esto es lo que que lo que tú obtienes en el caso de acuos te vas a dar cuenta que son productos a base acuosa son geles no son cremas y esto es la primera diferencia que tenemos y por qué es importante esto porque de entrada una crema está hecha a base de aceite y esos aceites se oxidan con los rayos ultravioletas se oxidan en la piel y al final en lugar de dar un efecto anti envejecimiento es todo lo contrario entonces esas cremas que luego tienen mucha mercadotecnia y que te dicen que son las cremas anti envejecimiento más increíbles de la historia pues realmente no lo son porque más bien se oxidan y van envejeciendo tu piel y en este caso estos son productos a base acuosa son geles y están diseñados para ir hasta lo más profundo de tu piel para penetrar las todas las capas de la piel y por eso actúan de adentro hacia afuera te dan ingredientes como ácido nano y alurónico por ejemplo te dan ingredientes como extracto de la semilla de yuzu que es un antioxidante poderosísimo de hecho es un cítrico que es 30 veces más poderoso que cualquier otro te dan también nanoceramidas por ejemplo y la gran diferencia aquí es que es un producto que te permite a través de la nanotecnología pues corregir muchos muchos problemas de la piel desde los signos de la edad los signos del envejecimiento por supuesto incluso problemas como manchas como acné como rosáceas problemas de inflamación de la piel y aquí algo que es muy importante sobre todo si tú vives en ciudades tan contaminadas por ejemplo como es nuestro caso como la ciudad de méxico pues el cuidado de la piel es algo que debe ser una rutina diaria en tu vida y donde sea que vivas porque al final la piel es el órgano más grande que tenemos y es el órgano que más refleja el estado interno y esta combinación de hecho de las dos líneas lo que son los nutracéuticos o lo que son los cosmecéuticos es algo extraordinario por eso te vas a sentir bien desde adentro te vas a ver bien desde afuera vas a estar bien absolutamente en todos los aspectos y esto y esto lo que nosotros tenemos y lo tenemos totalmente comprobado pero son productos como te decía desde un principio que están hechos con ciencia que están hechos con tecnología y por eso están tan tan comprobados incluso son productos que están publicados en las tres versiones de los diccionarios médicos por ejemplo que existen en méxico es decir los puedes encontrar en el vado mecum en el plm o en el pr y esto nos ha permitido también penetrar mucho en la comunidad médica entre los profesionales de la salud en general médicos biólogos este farmacólogos etcétera enfermeras por enfermeros entonces hay muchísimos muchísimos profesionales de la salud que pues no solamente toman estos productos no solamente lo recomienda a todos sus pacientes sino que hoy en día pues también son personas que tienen altos rangos dentro de sangre son diamantes triples diamantes dobles diamantes dentro de la compañía y eso se debe a que hay certeza detrás de nuestros productos a que no son productos que salieron al vapor que no son productos que fueron un descubrimiento fortuito no son productos de pura mercadotecnia son productos que tienen sustancias son productos que tienen que tienen una ciencia extraordinaria y lo hemos visto muchas veces cuando la gente dice es que yo tengo que consultar con mi doctor a ver si me deja tomar el belash y no consultan con el doctor cuando se van a tomar una coca cola pero si quieren consultarlo cuando se quieren tomar un belash y no hay ningún problema porque cuando van con el doctor y le dice oiga qué tal si lo revisan el bademe como a ver qué opina usted de esto pues después de ver el doctor todo lo que hay la respuesta inmediatamente es señora por favor tómeselo y además dígame dónde lo consigo para mis demás pacientes y eso es lo que hemos visto repetida una y otra y otra vez a lo largo de seis años tenemos sello kosher tenemos certificado bscg que es el certificado antidoping entonces eso quiere decir que cualquier atleta de alto rendimiento se los puede tomar sin ningún problema y así es como tenemos pues ya cientos de atletas e incluso olímpicos que hoy son parte de la comunidad zanqui y que están tomando estos productos todos los días entonces esta parte pues es totalmente segura tenemos algo con mucha certeza tenemos algo que nos ha permitido crecer de forma ininterrumpida desde hace seis años y que es la base del éxito de zanqui y junto a estos productos es donde pues se da precisamente una oportunidad extraordinaria como negocio y para esta segunda parte te voy a dejar con una persona que creo que es el más indicado para hablarte acerca de lo extraordinaria que es esta oportunidad de cómo puedes pasar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso cómo puedes cambiar tu estilo de vida no solamente tener más salud y más bienestar junto a todo esto sino que puedes tener mejores ingresos y cómo puedes alcanzar una libertad financiera que es algo que nosotros hemos logrado gracias a zanqui desde hace seis años y por eso te voy a dejar en las mejores manos para los próximos 25 minutos que te puede explicar cómo tú puedes cambiar tu vida de la misma forma sin más preámbulo los dejo con la mejor mitad de mi vida con mi amado esposo líder embajador y yo me despido nos vemos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal mucho éxito a todos y los dejo con gerardo un abrazo y bendiciones bueno amigos cómo están estamos con el mismo entusiasmo de siempre en el audio y bueno mis queridos amigos pues si es la primera vez que ustedes están escuchando esto definitivamente quizá igual que yo cuando lo vi por primera vez igual que mi esposa pues hayan sido impactados por los productos de hecho bueno hace apenas hace ocho días estábamos regresando de francia donde tuve la oportunidad de estar con las mentes más brillantes de todo el planeta tierra así así se las pongo entonces pues que debatían acerca de varios temas que presentaban sus investigaciones y pues eso a nosotros nos da una gran tranquilidad porque no hay producto que nos llegue ni siquiera a los talones de la competencia entonces el día de hoy esta parte de los productos era muy importante y es muy importante porque nos abre la puerta para para el negocio y dentro del negocio mis queridos amigos nosotros vamos o el día de hoy a platicarles de cómo pueden ustedes salir de esto que nosotros llamamos el círculo vicioso y permítanme explicarles qué es lo que nosotros decimos por círculo vicioso el círculo vicioso el círculo vicioso quizá tú no estés en él eso también quiere es importante aclararlo no quiere decir que tú estés en él a lo mejor conoces al primo de un amigo que esté ahí pero es cuando todo lo que tú haces al final te da infelicidad entonces tienes ya sabes salarios bajos poco tiempo para ti para la familia para pues cuidar tu cuerpo tener relaciones saludables entonces todo eso va encerrándote en algo que nosotros llamamos círculo vicioso y esta compañía fue precisamente para poder salir de ahí del círculo vicioso esto mis queridos amigos es interesante porque cuando esta compañía sanqui se formó fue para ayudar a las personas a salir de este círculo vicioso a algo que nosotros llamamos círculo virtuoso que es el círculo virtuoso este círculo virtuoso es donde podemos tener en lugar de menos podemos tener más más tiempo más dinero más energía más salud y bueno como ya se los comentó mi esposa pues nosotros vivíamos en este círculo vicioso pues no por porque queríamos verdad sino porque así nos había jugado la vida las cartas y bueno terminamos ahí sin embargo por eso aplaudo que tú estés el día de hoy aquí conectado porque puedes quizá encontrar una oportunidad como nosotros la encontramos déjame explicarte cómo funciona esto en nuestra compañía está basada en algo que nosotros llamamos océano azul es una estrategia que se llama la estrategia del océano azul esto quiere decir mis queridos amigos que es una compañía que está innovando hace muchos años starbucks por ejemplo innovó y hoy es la compañía más grande que vende cafés en el mundo y no es la que vende el mejor café pero si es la que vende el café más caro del mundo hace muchos años una compañía que se llama cirque du soleil innovó en los circos y hoy es la compañía circense más exitosa de toda la historia sanqui innovó en las redes de mercadeo y el día de hoy somos ya referencia de lo que hemos hecho en méxico es una compañía que ha roto fronteras es una compañía que ya es multicitada como un caso de éxito extraordinario fenomenal es una compañía que ha transformado la vida de miles de mexicanos incluida la mía es una compañía que hoy tiene lo mejor por delante muchas compañías presumen de lo que ya han hecho nosotros presumimos de todo lo que vendrá porque aunque el pasado ha sido brillante el futuro es extraordinario y déjame decirte cómo puedes ganar con sanqui quizá tú el día de hoy hayas visto esto como una oportunidad para mejorar tu salud y eso lo aplaudimos y esa es la esencia de nuestra compañía mejorar la salud de todos los que entran en contacto con sanqui sin embargo no es para lo que te invitamos el día de hoy en la noche esto es una presentación un poquito más enfocada en el negocio entonces si tu idea únicamente es consumir los productos está bien pero no te preocupes quédate a lo largo de esta presentación porque en los próximos 20 minutos vas a conocer algo que te puede cambiar la vida la primera forma de ganar dinero con nosotros y vamos a ponerle aquí el número 1 es esto que se llama comisión por clientes frecuentes o retail cuando tú te inscribes a sanqui que tú vas a tener algo un beneficio que es vas a tener el precio más bajo que existe para poder comprar nuestros productos no hay nadie más que tenga el producto más bajo que un distribuidor de sanqui sin embargo hay personas que nosotros sabemos por ejemplo en este caso la que está aquí del círculo amarillo que son las personas que van a comprar a lo que nosotros llamamos el precio más caro y nosotros a ellos les llamamos clientes retail el precio más caro simplemente es el precio más elevado que existe no por otra cosa sino porque así es cuando tú vas a un hotel si eres viajero frecuente has visto que en los hoteles hay una hay un anuncio de las tarifas que dice walking rate que quiere decir la tarifa que tú vas a pagar si no tienes reservación y literalmente llegaste caminando al hotel esa es la tarifa más cara si tú reservas con antelación tendrás un precio más barato y si tú lo haces a través de su portal de internet por ejemplo tendrás el precio más barato bueno pues aquí es igual el otro tipo de clientes que tenemos aquí que dice círculo rosa es los que van a pagar aquí le voy a poner yo el precio medio o sea ni es tan caro ni es el más barato cuando tú te inscribes a sanqui nos vamos a nosotros te vamos a dar una página personal de internet por medio de esta página tú puedes vender puedes vender en colombia puedes vender en méxico o puedes vender en los estados unidos dependiendo el tipo de cliente que te compre por esa página es la diferencia de el precio que hay entre el precio más bajo y el precio medio es lo que tú vas a ganar de comisión y esto es algo bastante interesante mis queridos amigos porque pues tú puedes tener 10 clientes 100 clientes 1000 clientes de hecho se las voy a poner así de fácil hoy este es nuestro negocio más jugoso apenas lo tenemos esto es algo que no teníamos y esto es algo que apenas nosotros tenemos en sanqui por lo cual estamos pues muy contentos porque si así hemos hecho lo que hemos hecho imagínate tú lo que va a pasar ahora con los clientes entonces esto es algo muy interesante porque bueno ya la persona que te invitó te dará más detalle de esto solamente te lo quiero dejar como que esto es el negocio más importante que tenemos hoy día ahora déjame decirte que tú puedes a través de tu página vender a las personas que conoces amigos primos tíos vecinos cuñados lo que sea y todo esto sanqui te lo va a depositar de forma semanal todos los días viernes entonces esto es una ayuda que tú puedes tener de un ingreso extra cada viernes por el simple hecho de voltear con tus compañeros de trabajo y decirles oigan cuántos de aquí conocen a alguien que tenga diabetes y vas a ver cómo todos levantan la mano y darles tu tarjeta y decirles oye hay algo que quizá le puede ayudar a la persona que conoces eso es todo si tú puedes hacer eso puedes ganar dinero en sanqui y lo mismo pasa con los demás productos oye cuántos de aquí son mexicanos cuántos de aquí comen pozole pambazos tienen una vida sedentaria cuántos fuman cuántos toman cerveza o sea señores tomen cronuit hay algo que a lo mejor les puede servir porque no lo checas entonces así de fácil mis queridos amigos ustedes pueden tener esta primera forma de ganar vámonos a la segunda forma de ganar y esta es una forma extraordinaria yo creo que ahorita la persona que está viendo esto si tú estás aquí por primera vez yo no sé si tú habías conocido un negocio donde el costo para hacer el negocio fuera cero pesos bueno pues aquí en sanqui esto pasa te voy a decir por qué cuando tú tienes a tres personas que compran producto cada mes y que son clientes frecuentes sanqui por cada tres clientes preferentes o clientes frecuentes sanqui te va a regalar dos cajas de producto escuchaste bien dos cajas de producto este es producto que tú puedes ir y vender si me explico si tú tienes seis clientes entonces sanqui te va a regalar cuatro cajas de producto y si tú tienes nueve clientes sanqui te va a regalar seis cajas de producto entonces este es producto que tú vendes es dinero que te está regalando la compañía sin embargo algo que es muy interesante es que tú cuando tú estás dentro de la compañía y tú vamos a suponer que ya tienes ahí tus tres clientes que están comprando mes a mes estos clientes a ti te van a dar tus dos cajas de producto pero vamos a suponer que tú tienes un cuarto cliente para tú mantenerte activo dentro de sanqui necesitas hacer una compra de dos cajas cada mes dos cajas son aproximadamente como mil trescientos pesos dependiendo el producto que escojas pero más o menos son como mil trescientos pesos pues imagínate que si tú tienes cuatro clientes tres te van a servir para que te den tu producto gratis y uno va a servir para que tú te mantengas activo dentro del negocio señores esto quiere decir que tú ni siquiera tendrías que desembolsar nada y podrías dos cosas mantenerte activo en el negocio y tener producto gratis señoras y señores yo con esto el día de hoy me podría retirar y decirles no hay negocio en méxico que te dé esto que yo te estoy diciendo y estamos hablando de productos ojo de que están galardonados productos respaldados productos con más de 40 años de investigación y tú los puedes tener gratis no te no te están regalando sábila no te están regalando un café con hongo no te están regalando vitamina c que cuesta 20 pesos el kilo te están regalando algo que tiene valor y no te lo están regalando tú hiciste un trabajo tú tuviste a tus tres clientes entonces cuando yo me pongo a ver el negocio mis queridos amigos que hay nada más en méxico somos más de 120 millones de habitantes nada más en méxico y nosotros apenas somos 300 mil distribuidores inscritos eso quiere decir que el día de hoy quizá tú estés viendo sólo quizá estés viendo la mejor oportunidad que te hayan presentado en la vida para poder ganar millones de pesos y te lo dice alguien que ya los ganó por eso me atrevo a firmarlo ahora si yo añado colombia a la ecuación con más de 46 millones de personas tú nada más imagínate colombia la causa número uno de muerte en colombia infartos al corazón señores más del 52 por ciento de la gente en colombia tiene sobrepeso entonces si yo le añado esos 46 millones a los 120 ya son 160 millones no te basta que te parece nuestro tercer país 300 millones de habitantes nada más el país con la mayor cantidad de gente obesa en el mundo eeuu y tú puedes vender a través de estos tres países eso es a lo que te invitó la persona que te invitó a venir aquí el día de hoy entonces nada más con estas dos formas de ganar los clientes y el producto gratis mis queridos amigos esto es contundente aquí podría cerrar yo mi caso si fuera abogado y decir a las pruebas me remito no hay nada más que decir sin embargo no terminamos aquí fíjate bien qué interesante vamos a hablar de dinero cuando tú decides inscribirte a sanqui hay tres paquetes que tú puedes escoger que los voy a nombrar al final ahorita solamente conozcamos los como paquete número uno paquete número dos y paquete número tres el paquete número uno le llamamos premium es el paquete más grande más completo que tenemos el paquete dos le llamamos ejecutivo y el paquete tres le llamamos básico cuando tú inscribes invitas vinculas reclutas como tú lo quieras llamar a una persona nosotros le llamamos a esa persona directo a esta persona es una persona que estamos asumiendo que se va a inscribir como distribuidor no como cliente y este directo puede inscribir a todos los demás distribuidores que quiera a ellos vamos a llamarles directo del directo qué quiere decir que no lo invitaste tú sino que lo invitó tu directo o así de difíciles anki invitas tú directo lo invita a tu amigo directo del directo ya viste qué fácil en este caso en los nombres de los invitados uno es pedro y la otra es ana tanto pedro como ana y tú van a escoger un paquete de inicio recuerdas cuáles son está el premium está el ejecutivo y está el básico ahora si pedro escoge el paquete premium tú te vas a ganar la cantidad de 300 pesos cuando te los van a pagar esta forma de ganar dinero también es semanal y también te la van a pagar cada viernes eso quiere decir que tú hoy inscribiste a pedro o en el próximo viernes tú tendrás tus 300 pesos si pedro decide vincularse o inscribirse con el paquete ejecutivo tú ganarás 200 pesos y si pedro decide inscribirse con el paquete básico tú ganarás 50 pesos ojo aquí cuando pedro inscriba a ana si ana escoge el paquete premium tú vas a ganar 500 pesos oye gerardo creo que te equivocaste por pedro dijiste que yo me ganaba 300 y por ana me ganó 500 no no me equivoqué así funciona zanki porque porque lo que queremos es que vayas a ayudar a la persona que tú trajiste a zanki por eso la persona que te invitó a venir aquí hoy te está invitando con el único afán de ayudarte fíjate nada más qué bonito por eso agradecele a la persona que te invitó a venir aquí porque te está invitando para ayudarte no te invitó para ganarse 300 pesos si nos quisiéramos ganar 300 pesos yo creo que mejor nos ponemos a vender medias o blusas o qué sé yo o sea estamos aquí por hacer algo grande ahora si ana decide inscribirse con el paquete ejecutivo tú te vas a ganar 300 pesos en lugar de 200 de los directos ya viste y si ana se inscribe con el paquete básico tú te vas a ganar 100 pesos entonces como ves esta tablita es muy fácil de entender tú básicamente te vas a ganar por todos los directos o 300 o 200 o 50 dependiendo del paquete que escogieron y de todos los invitados de tus invitados tú te vas a ganar o 500 o 300 o 100 pesos y te lo van a pagar cada viernes aunado a las comisiones de tus clientes este bono te puede dar 5 8 10 15 mil pesos cada viernes dependiendo qué tan rápido hagas tú las cosas cuando nosotros nos inscribimos aproximadamente hace mis queridísimos amigos hace 6 años nosotros inscribimos 30 personas en los primeros 30 días hoy te tengo algo que te va a dejar con la boca abierta fíjate muy bien lo que te voy a decir por favor fíjate muy bien en esto si tú dentro de los próximos 30 días si tú te inscribes el día de hoy si dentro de los próximos 30 días tú inscribes a 11 personas en el paquete más grande que es el paquete premium tú te estarías ganando con estos bonos que te estoy diciendo con los bonos que te voy a explicar ahorita y un bono especial que no existe en sanqui ahorita lo tenemos como una promoción y si quieres puedes irte a las grabaciones anteriores y verás que este bono no existe con todo y todo tú te vas a ganar aproximadamente 19 mil pesos constantes y sonantes depositados a tu cuenta de banco por el simple hecho de inscribir a 11 personas en el paquete premium ahora no tienen que ser 11 en el paquete más grande pueden ser a lo mejor vete tú a saber 5 aquí y 5 acá y 5 acá porque aquí dices oye gerardo me dijiste 11 y ahorita son 15 sí porque estos paquetes son más chicos el ejecutivo y el básico son 11 en el paquete más grande o el equivalente en puntos si tú combinas todos los otros paquetes gerardo no te estoy entendiendo no te preocupes esto sólo es un vistazo la persona que te invitó te va a decir exactamente cuál es el plan a seguir pero si yo te dijera un plan o sea si yo gerardo del castillo me tú te reclutarás conmigo yo te diría sabes que o sea inscribe 11 en el paquete más grande para qué nos vamos a meter 40 en el paquete más básico si da lo mismo inscribir a alguien en el paquete pequeño que en el paquete grande gastas la misma saliva pues inscríbelos en el grande ese soy yo pero la persona que te invitó te va a dar su estrategia pero estoy casi seguro que va a ser la misma entonces este bono recuerda que es un bono especial de hecho el bono porque estoy hablando es un bono de 14 mil pesos que ya sumado a todo lo demás te da los 19 mil entonces esto es algo inaudito es algo que tiene fecha límite entonces ahorita estás en tiempo para inscribirte el día de hoy y poder tener en los próximos 30 días 11 personas que te digan sí y tú tienes tus 19 mil pesos entonces creo que eso mis queridos amigos es bastante bastante bueno ahora vámonos por este bono que también te lo van a pagar cada semana que también te lo van a pagar los días viernes y es un bono que se llama bono pares déjame explicarte cómo funciona cuando tú te inscribes a ti sanki te da una posición te acuerdas ese eres tú y también te va a dar algo que se llaman ramas la rama 1 la rama 2 la rama 3 y la rama 4 si tú lo quieres entender más fácil puedes entenderlo como equipo 1 equipo 2 equipo 3 equipo 4 grupo 1 2 3 o 4 o como tú quieras el chiste es que sanki les llama ramas todos los días viernes a las 11 59 de la noche lo que hace sanki es que va a empezar a contar fíjate muy bien qué interesante va a empezar a contar todo el producto ojo todo el producto que se ha comprado de ti hacia abajo hasta el infinito sin distinción eso quiere decir que aquí no nada más te van a contar a los directos y a los directos del directo sino que te van a contar a los directos y a los directos del directo 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 le hace todo el mundo que esté abajo de tu organización ojo escucha lo que voy a explicar si tú sientes que voy muy rápido es normal porque así hablo no no aceleré la presentación para que se oiga más rápido bueno el chiste es que sanki de todos los los personas que tengas abajo de ti va a empezar a contar el producto que se compró no importa si esa persona es cliente escucha esto que es muy importante no importa si es cliente si es vendedor si es distribuidor si es distribuidor nuevo si es distribuidor viejo si si compró poquito si compró mucho si recompró todo el producto toda la gente que esté abajo de ti a ti te va a contar te acuerdas de las famosas ramas bueno pues sanki te paga por un sistema que se llama bono pares o por algo que se llama pares esto dice que cada que hay dos personas en ramas diferentes comprando por lo menos 50 puntos eso a ti te va a formar un par esto es un par y un par a lo mejor dices bueno y eso que vamos a ponerlo por acá un par a ti te va a representar en dinero más o menos 80 pesos entonces cada que hay dos personas comprando 50 puntos en ramas diferentes tú te ganas 80 pesos gerardo cuánto es 50 puntos 50 puntos es muy sencillo de comprender 50 puntos es igual a dos cajitas de producto entonces cada que haya dos personas comprando dos cajitas de producto entonces tú te ganas un par en ramas diferentes recuérdalo de esa forma mis queridos amigos tú piénsalo de la siguiente manera cada que hay dos personas 80 pesos 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 hasta dónde hasta el infinito sin distinción nosotros tenemos la bendición la fortuna y nos ha costado también nuestro trabajo bastante porque hemos trabajado mucho de haber cobrado en una semana hasta 200 mil pesos de este bono que yo te estoy diciendo entonces qué te puedo decir te puedo decir que esto apenas va empezando te puedo decir que esto puede ser el negocio más maravilloso de tu vida si tú así lo quieres ver por eso el día de hoy la persona que te invitó a venir aquí te invitó con esas ganas que tú quizá seas esa persona que haga mancuerna con él y que diga si yo también quiero y si yo también quiero estar en parís y si yo quiero cambiar mi carro y si yo quiero tener una casa mejor y si es así pues lejos de la emoción porque la emoción es como un baño de agua tibia se quita en cuanto te quitas del agua caliente esto no es emoción esto es un negocio lógico que si tú analizas las estadísticas que yo te acabo de decir que mi esposa tan elocuentemente te dijo de diabetes de consumo de sopas instantáneas de consumo de paquetitos empaquetados de consumo de azúcar de consumo de refrescos pues tú vas a ver que te encuentras en un auténtico paraíso desgraciadamente porque aquí en méxico nosotros tenemos un mercado que no nos lo podemos acabar en nuestro caso en el caso de mi esposa y mío vendemos más de un millón de dólares mensuales de este producto por eso sé de lo que te estoy hablando entonces si tú el día de hoy dices no yo no les creo nada y te vas a dormir hasta enojado pues ni modo pues se te acaba de ir una gran oportunidad si tú dices guau es la oportunidad más increíble que haya visto pues bienvenido porque si lo es de todos modos nosotros hoy nuestra misión no es tratar de convencerte porque eso da mucha flojera y ya lo he hecho muchos años y eso es lo que menos me hace feliz hoy estoy muy feliz porque solamente comparto lo que ha pasado con nuestra vida te voy a hablar del tercer bono y ya casi terminamos este bono que se llama coaching bonus o bono de cocheo o bono de entrenamiento también te lo van a pagar senal semanalmente y también te lo van a pagar cada viernes te acuerdas que tú cuando te inscribes puedes inscribir a todos los directos que tú quieras bueno estos directos son los que te van a dar la mayor cantidad de dinero en este bono porque bueno pues porque este bono es el que te van a pagar exclusivamente de los invitados directos entonces para que tú te des una idea mi querido amigo y mi querida amiga aquí lo único que no te van a pagar en este bono nada más son los invitados indirectos este bono solamente es de los invitados directos y funciona de una manera extremadamente sencilla fíjate muy bien entonces quedamos quedamos que aquí lo que te va a dar dinero son los invitados directos sale entonces cómo funciona este bono muy sencillo extremadamente es fácil de entender los directos son los que te van a dejar dinero en este bono te los van a pagar también cada semana se me había borrado esto y te los pagan cada viernes aquí lo que no te va a dejar dinero son los invitados indirectos entonces vamos a tachar a todos los que están de azul que son los invitados indirectos y solamente dejaremos a los de rojo que son los invitados directos fíjate muy bien de todo lo que ganen estas personas que están aquí de rojo que son los invitados directos de todo lo que ganen del bono pares cada semana tú ganarás el 25 por ciento de lo que ellos ganen en conjunto de tal manera vamos a contar en este ejemplo únicamente como en este ejemplo los invitados directos que hay está 1 2 3 4 5 6 invitados directos si entre ellos 6 ganaron por ejemplo 100 mil pesos entre todos esta semana bueno pues de ahí tú te llevarás el 25 por ciento que son 25 mil pesos este viernes a tu bolsa por haber ayudado a que esas 6 personas ganaran 100 mil pesos ya viste esto es muy fácil de entender si ganaron entre todos 80 pesos pues ya te ganaste tus 20 pesotes si me explico dependiendo de lo que ellos ganen es tu ganancia en este bono que se llama coaching o bonus o bono de cocheo o bono de entrenamiento vámonos con el último bono el último bono se llama fondo de ahorro este bono aparte de ser un bono que te va a dar a ganar dinero por ejemplo este es el único bono que te van a pagar cada bimestre no te lo van a pagar cada semana como el otro te lo van a pagar cada bimestre entonces te van a pagar desde mil pesos cada bimestre a lo mejor tú dices oye eso no es nada pues no no es mucho hasta ahorita el bono más alto es el de nosotros que es el de 80 mil pesos cada cada bimestre que tampoco es mucho sin embargo es extraordinario pero este fondo de ahorro porque es bonito te voy a decir por qué cuando tú calificas por ejemplo a platino que es este que estoy señalando tú vas a tener un bono especial que le llamamos nosotros bono de auto donde sanqui te va a pagar un yeta si tú sigues recalificando durante tres años consecutivos por el simple hecho de calificar a platino y cuando tú termines de haber pagado este yeta sanqui después te va a empezar a pagar un mazda por otros tres años un mazda no recuerdo cuál es pero es el equivalente al yeta y esto tú lo logras más menos con unos 600 distribuidores que estén comprando lo mínimo o como con unos 200 clientes entonces tú decides si vas por distribuidores o vas por clientes ahora fíjate bien un diamante un diamante además del yeta se gana un viaje a parís durante ocho días todo pagado para conocer unas partes extraordinarias de parís que no podrías conocer si tú vas solo y si tú te pagas el viaje y quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón hoy si tú decides hacer el negocio con nosotros de sanqui el día de hoy y nosotros me refiero a la persona que te invitó todos somos una misma familia si tú vas con esa persona le dices yo quiero hacer el negocio no hay ninguna razón por la cual tú el 2017 no estés con nosotros también en parís y de haber dicho que sí si voy por todo y si quiero hacer una diferencia en la salud de miles de mexicanos y además ganar dinero eso es lo que te espera si tú calificas a doble diamante bueno pues además aquí te van a dar un viaje a japón todo pagado durante 10 días para que tú puedas conocer las oficinas de nuestros socios en japón si tú calificas a triple diamante aquí te van a dar un bono de auto nada más que ya no es un yeta aquí es un audi a4 como el que manejamos mi esposa y yo por el simple hecho de calificar a triple diamante si tú calificas a embajador además de todo te van a dar un viaje a dubai como el que ya nos ganamos también mi esposa y yo entonces el día de hoy como tú podrás observar pues te he dicho sin el afán de presumir sino únicamente con el afán de recalcar que si un técnico electricista egresado eso sí de las cinco veces heroica vocacional número 3 es tanislao ramírez ruiz en el casco de santo tomás si un técnico electricista puede llegar al rango más alto de esta compañía tú que me estás escuchando que quizás seas más inteligente que yo que quizás tengas más contactos que yo que quizás tengas más dinero que yo cuando yo empecé que si si tú me estás escuchando no hay ninguna razón por la cual tú no puedas estar ganando 100 200 300 mil pesos al mes con esta bendita compañía de sanqui entonces por eso el día de hoy mis queridos amigos la persona que te invitó a venir aquí te invitó para compartir para darte lo que nos ha dado esta compañía eso es lo que queremos darte queremos darte salud no queremos que seas una estadística más no queremos que seas un infarto más no queremos que seas una pierna cortada más méxico es la realidad que vive y a través de eso poder cambiarle la vida a miles de personas a través de su economía también si eres de ese tipo de personas bienvenido a sanqui porque entonces vibras igual que nosotros que tienes que hacer ahora únicamente dos cosas punto número uno habla con la persona que te invitó exclusivamente esta presentación y dile estoy listo para comenzar y punto número dos ya que le hablaste dile estoy listo para comenzar y estoy listo para empezar con el paquete número uno que es el paquete premium te acuerdas este paquete es el paquete más completo que tenemos te vamos a dar dos cajas de belash dos cajas de cronoid dos cajas de inner 7 y tú inviertes tan solo tres mil novecientos setenta y seis pesos es el paquete mejor que yo te puedo recomendar es el que ese es el que el que estamos todos recomendando porque pues estamos aquí para ganar dinero si tú lo que quieres es un paquete básico eso a lo mejor eres cliente a lo mejor no eres distribuidor y no quiere decir que esté mal ni lo estoy menospreciando simplemente está bien a lo mejor eres cliente pero nosotros hoy esta presentación es exclusiva para los que quieren ganar dinero si tú quieres inscribirte con el paquete de en medio también está bien que es el ejecutivo y vas a tener dos cajas de belash una caja de cronoid y una caja de inner 7 y tú inviertes dos mil ochocientos cincuenta y un pesos los precios que les estoy dando ya incluyen el envío a cualquier parte de la república mexicana por esta feta y si tú quieres inscribirte con el paquete número 3 que es el más pequeño que es el básico entonces tú inviertes o sea este si es el colmo tan solo mil cuatrocientos doce pesos incluye tus dos cajas de belash y todas 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 las los productos que tú ves aquí también incluyen un kit de negocio y tu página web personal para poder desarrollar tu negocio a nivel Colombia Estados Unidos y México entonces yo lo único que te pido es que hables con la persona que te invitó entonces mis queridos amigos hablen hablen con la persona que los invitó recuerden decirle con qué paquete se van a inscribir como ya les dije yo les recomiendo el paquete premium que estén muy bien adiós y saludos a todos los que nos están saludando por el chat saludos y que estén muy bien adiós